¡Suscríbete al canal! ¡Te lo dice la que canta bonito! ¡China! ¡China Benito! Yo no quiero tener un corazón de madera Yo quiero un corazón duro como el diamante Yo no quiero tener un corazoncito de piedra Yo quiero un corazón fuerte como el diamante Yo no quiero tener un corazón de madera Yo quiero un corazón duro como el diamante Yo no quiero tener un corazoncito de piedra Yo quiero un corazón fuerte como el diamante Que sepa soportar las altas temperaturas Así yo soportar cada golpe de la vida Si caigo, tropiezo o resbalo en la vida Superar o luego seré la joyita más hermosa Que sepa soportar las altas temperaturas Así yo soportar cada golpe de la vida Si me lastiman o me humillan en la vida Soportar o luego seré la joyita más hermosa Yo no quiero tener un corazón de madera Yo no quiero tener un corazón duro como el diamante Yo no quiero tener un corazoncito de piedra Yo quiero un corazón fuerte como el diamante Yo no quiero tener un corazón de madera Yo quiero un corazón fuerte como el diamante Yo no quiero tener un corazoncito de piedra Yo quiero un corazón fuerte como el diamante Que sepas soportar en las altas temperaturas Así yo soportar cada golpe de la vida Si caigo otro piezo o resbalo en la vida Superar a luego seré la joyita más hermosa Que sepas soportar en las altas temperaturas Así yo soportar cada golpe de la vida Si caigo otro piezo o resbalo en la vida Superar a luego seré la joyita más hermosa ¡Los santiagueros! ¡Vanando y gozando! Un placa, una caída, un resbalón Esto nos pasa a todos en la vida Levántate, levántate, debí el corazón Hay que aprender a ser fuerte en esta vista Un placa, una caída, un resbalón Esto nos pasa a todos en la vida Levántate, levántate, debí el corazón Hay que aprender a ser fuerte en este mundo Cuando yo sabía que iba a ser madre Yo lo niego y llorado Porque no sabía cómo es que tan joven Tendría un niño y mis brazos Solo la luna, mi piel amiga Sabía tanto lo que pasaba Cuando lo mixta desorientada No sabía nada de la vida Solo la luna, mi piel amiga Sabía tanto lo que pasaba Cuando lo mixta desorientada No sabía nada de la vida Cuando yo supe que iba a ser madre Yo no lo niego, yo he llorado Porque no sabía cómo es que tan joven Tendría un niño y mis brazos Cuando yo supe que iba a ser madre Yo no lo niego y he llorado Porque no sabía cómo es que tan joven Tendría un niño y mis brazos Solo la luna, mi piel amiga Sabía tanto lo que pasaba Cuando lo mixta desorientada No sabía nada de la vida Solo la luna, mi piel amiga Sabía tanto lo que pasaba Cuando lo mixta desorientada No sabía nada de la vida Una vueltecita más Yoni Quiste Y su linda esposa Lucy Taipe Y sus engreídos Siempre por Guantayo Ahora a tener a mi hijo en mis brazos Cuanta alegría y en mi corazón Él es mi esperanza, mi motor y motivo Para seguir luchando en esta vida Ahora a tener a mi hijo en mis brazos Cuanta alegría y en mi corazón Él es mi esperanza, mi motor y motivo Para seguir luchando en esta vida Por favor, no me llames, no me busques Tu amor, a mi no me pertenece Tu familia me aborre sin despreciar Porque soy, soy una madre soltera Ser madre soltera no es un pecado Tampoco un delito en esta vida Yo no tengo por qué bajar la mirada Porque soy una mujer luchadora Ser madre soltera no es un pecado Tampoco un delito en esta vida Yo no tengo por qué bajar la mirada Porque soy una mujer luchadora Por favor, no me llames, no me busques Tu amor, a mi no me pertenece Tu familia me aborrece y me despreciar Porque soy, soy una madre soltera Por favor, no me llames, no me busques Tu amor, a mi no me pertenece Tu familia me aborrece y me despreciar Porque soy, soy una madre soltera Ser madre soltera no es un pecado Tampoco un delito en esta vida Yo no tengo por qué bajar la mirada Porque soy una mujer luchadora Ser madre soltera no es un pecado Tampoco un delito en esta vida Yo no tengo por qué bajar la mirada Porque soy, soy una mujer luchadora Madre santiaguera Trabajadora Goza la vida, vive la vida Tampoco un delito en esta vida Si me quieres y me amas lucharemos Por los dos, también por mi pequeñito Si no me amas o me quieres dímelo ya Y si es así, sigue nomás tu camino Si me quieres y me amas lucharemos Por los dos, también por mi pequeñito Si no me amas o me quieres dímelo ya Y si es así, sigue nomás tu camino Caminando voy, buscando a mi abuelcito En la fiesta estoy buscando a mi abuelito Yo no quiero un mamani, yo no quiero un chihuán Aunque solamente les gusta jugar El mamani no sabe respetar a una mujer El chihuán no sabe lo que trabaja Sas, sas, por aquí, sas, sas Por allá mañoso, mañoso Mañoso mamani, así eres tú, santiaguero Caminando voy, buscando a mi abuelito En la fiesta estoy buscando a mi santiaguero Yo no quiero un mamani, yo no quiero un chihuán Que solamente les gusta jugar El mamani no sabe respetar a una mujer El chihuán no sabe lo que trabaja Yo no quiero un mamani, yo no quiero un chihuán Que solamente les gusta jugar El mamani no sabe respetar a una mujer El chihuán no sabe lo que trabaja Si es un mañoso o yo soy perezoso Para que yo lo quisiera a mi lado Si es cariñoso, amoroso y muy fregoso Es el que lo quiero para mi solita Si es un mañoso o yo soy perezoso Para que yo lo quisiera a mi lado Si es cariñoso, amoroso y respetuoso Es el que lo quiero para mi solita Yo soy una rosa hermosa que va floreciendo En el rostro de tu corazón Delicante y codicita por las mariposas Pero mi dueño solo eres tú Si tú me lastimas me marchitaré Como una rosa en el desierto Pero si me cuidas voy a florecer Como la rosa hermosa del jardín Si tú me lastimas me chitaré Como una rosa en el desierto Pero si me cuidas voy a florecer Como la rosa hermosa del jardín Yo soy una rosa hermosa que va floreciendo En el rinconcito de tu corazón Delicante y codicita por las mariposas Pero mi dueño solo eres tú Yo soy una rosa hermosa que va floreciendo Si tú me lastimas me marchitaré Como una rosa en el desierto Pero si me cuidas voy a florecer Como una rosa hermosa del jardín En Atlanta, Georgia, Estados Unidos Los santiageros John Ever, Quintanilla y Aullo Sus hijos Lenzi, Brian Chalama y Guas Chalama y Guas Chalama y Guas Con Chira Benito La santiagera de todos los tiempos Amame y quiéreme como te amo Cuidame y protégeme como te cuido Confía en mi como confío en ti Aquí seremos felices los dos Amame y quiéreme como te amo Cuidame y protégeme como te cuido Conmigo en mi como confío en ti Aquí seremos felices los dos ¡Porque Sabor Flórrica! ¡En Guas Chorros a la rosa en Perú! ¡Gracias a los padrinos que le dan la etapa de San Juan! ¡Muchachillos de Rajoy! ¡A la vida! Uuu... ¡Saldame, salvia a buscar! ¡Esta es mi follow-up de Padre! ¡Saldame, salvia a buscar! ¡Esta es mi follow-up de Padre! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más grande, Dios! ¡En Viejo! ¡Mas grande, Nacho! ¡Es joven para tu hijo! ¡Me arrojó por su acaso! ¡Pilanti, letizalero! ¡Sin tinta, sin punta! ¡No sirve! ¡Gari, cariñosa! ¡Mari, Mari, mariposa! ¡Si me saca la vuelta, yo te saco la mierda! ¡Ajá! ¡Ajá!